Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Y un nuevo vídeo, estoy aquí con mi Madrid, con mi hermano Y empezamos la semana con un lunes de puro humor viral mexicano Que ya sabéis que, bueno, hay que empezar la semana con unas risas para... Bueno, pues para empezarla con fuerzas, ¿no? Y apoyarnos en este humor para poder sacar todo hacia adelante Así que ya sabéis, para que un día a la semana hagamos humor mexicano Tenéis que dejar un likeazo, ¿vale? Una manita arriba, que no cuesta, ¿no? Si ahora mismo paráis el vídeo, os vais ahí abajo y le dais un likeazo Que no cuesta absolutamente nada Y, de hecho, nos comentáis, pues, si os ocurre lo que os ocurra O sea, tenéis que comentar algo O sea, por cada like que haya, tiene que haber un comentario Si alguien ve que por cada like no hay un comentario Tiene que poner dos comentarios Pero tienen que ser comentarios con sentido O sea, no vale poner una letra Tenéis que poner algo Como si me queréis poner qué habéis comido Pues lo ponéis Y así, pues de esa manera, intentamos llegar a los mismos comentarios que likes Es algo que yo creo que es imposible Pero bueno, si llegamos, podríamos hacer algo... Podríamos sortear algo interesante Así que... Sortearíamos aitor Sorteamos aitor Para que os lo llevéis Y... Y os haga por ahí de mexicano Bueno, dicho esto Un poquito de purumor mexicano En este caso de El Neci, ¿vale? Os dejaré su canal en la descripción Para que podáis pasaros Donde también estará mi Instagram Y podéis mandarnos los vídeos que queréis que reaccionemos Y demás para... Para próximos... Para próximas ocasiones Y también, si queréis una ronda de saluditos Cositas así Pues también lo podéis comentar Sí que ya hace falta Ya hace falta que hace... Hace bastante que no hacemos Pero es que la gente no me... No me manda... No me manda rondas O sea, no quiere que hagamos un saludo No quiere que le salude No, que me salude Pues nada Quien quiera que le salude, pues... Pues que sabéis Por Instagram Dicho esto, no me enrollo más Espero que os guste el vídeo Vamos a reírnos un poquito Con este purumor mexicano Let's go Vale, chicos Vamos allá Como siempre Tenéis el vídeo en la descripción Veamos este purumor mexicano Un macaquiño Oye Se ha lanzado Ha salido por ella Fíjate, es bueno Y parecía bueno Las formas de los monos dicen que... Oye A la madre Los minions Los minions Filadín he esperado A ver, Filadín he esperado Siéntame, Sion, ya verás Uy Ah, pues no Ahora Está morir Se ha ocurrido, yo creo Ahí me he quedado No, no, está durado Está muerto Necesita frío, está en casa El maestro agua Bueno, ya verás El maestro agua O tú Verás El palo Le va a dar al niño En vez de los niños Bueno, bueno Se te ha abierto la puerta No, no, no No, no Madre de su amor Por favor Abuelitas conduciendo El es mi viejo, miren Se nota que es Semana Santa Milagro de sábado Te voy a hacer tiktokera Te chinguen a toda su puta madre Regalo 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 en el tego Regalo Ni se acordeban, dice Es cierto Cierto Está con un novio y saluda a otro Tío, me ha ido a la tila ¿Cómo mojaste? ¿No mojaste? ¿Se ha muerto? No se mueve ¡Es un robo de nozones oa! de los que compramos nosotros pero no se mueren por una caída así ¡Coche tu mare! ¡No! ¡No! ¡A la madre! ¡La ceja! ¡Sí, eso me parecía! ¡Yo! ¡No! ¡Por nadie! ¡Por todos son como la verga! ¡Ah, ok! ¡Muchísimas gracias! Vamos, vamos a ver ¡No! Casi se le cae encima, chaval ¿Le podemos hacer unas preguntas a su perro? ¿Le podemos hacer unas preguntas a su perro? ¿A su perro? ¿Qué? Mi hijo no le ha de eso creciendo porque mi hijo no toma No toma Mi hijo no toma esta por detrás bebiendo Vamos a jugar a quien hace el sonido más raro y se ríe primero, pierde A ver No La gente está con buena verga Pero ellos están riendo No, no, venía que eso está carcajado Ah, perdió Este, tenemos... No dejen la pinche cuchara Mira Mi mente No la cagues Yo Se me salió un morco Como este hombre nos demuestra Que el que cree tiene poder Y va a poder navegar entre las aguas Tiene que ser más grande tu fe Espera, espera, espera ¿Y esto es fregando el agua? Esto no era el bubo Está limpia Ah, para que no entro en casa Es caro Madre de dios Pero si lo echas al suelo otra vez Ya, pero lo echas más lejos Ya, y que, y vuelve Plul Ostras La quechuga es puta La quechuga es puta La quechuga es puta, güey El quechuga es puta, güey El quechuga es puta, güey El quechuga es puta, güey Espera, la tele ¿Qué? Sonan otros pantalones Ha sonado, ¿verdad? Pues no, pero ya es un poquito más arriba Pues no, pero ya es un poquito más arriba ¿Qué? ¿Qué? Yo no voy a poder ir a con tipo ¿Qué? Verga, por favor No mames ¿Qué? ¿Qué? Anda que ha sido pequeña Anda que poquita, sí Te voy a romper Déjate mamada Mi amor Ya sé por qué te gusta tu ex Por Por, le dije ¿Cómo que por? ¿No lo habéis pillado? Dile, ya sé por qué te gusta tu ex ¿Es su novia? Sí Ya sé por qué te gusta Estaba dejando No, mamá ¿Por qué su ex? O sea, ella no Sino por qué te gusta tu ex Ella le ha hecho una pregunta trampa Ya sé por qué te gusta tu ex Ah, y le dice por Claro Como si realmente le gusta Eso es ¿La crema? Ah, vale Qué mono No, no, es un amigo No se gira, eh No, no, no Es una venida Qué leo Estoy a una cerveza con un rango Me gusta bocate lo que es Con el vestido A lo mejor es un abogado homosexual A ver si se han reaccionado Ya no se, yo creo que es un amigo Verás ¡Hostia! Parador Están lanzando al perro de un lavado Quiero verlo de nuevo Ella lo ha lanzado Él lo ha rematado Y este lo ha cogido Parador Sí, pero las hará después ¿Por qué él también? ¿Este? ¿Se va a meter? ¿Alejos? ¿Se ha quedado mía? La que de tacazón ¡Hostia! Hostia, eso duele ¿Eh? ¡No! ¿Y este? ¿Haciendo mudanza? Se llevó hasta el perro ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no la gusta ya? La máquina de escribir Es verdad La tablet La máquina de escribir antiguo Vamos ¿Cuándo va a Spiderman? ¿Piederman? ¡No! 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 Pueden a echar al camión Ya que van a ir Piederman Ultra instinto ¡No! 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 ¿Viste? Dios, hay que verlo como siempre Trenco de lo como siempre Yo que soy espectacular ¿Otro lo he comido? No, yo No puede faltar uno de estos Bueno chicos, pues hasta aquí El vídeo de Puro Moro Miral Mexicano Es una verdad bastante gracioso Esto ha estado muy pero que muy guay Y al final pues como siempre Yo es que te lo juro que nunca los veo venir O sea es que cuanto menos te lo esperas Es que da igual en el móvil De hecho siempre que hay De estos tipos de vídeos que pueden ser Que ocurra, que luego los que más te esperan no ocurren Yo siempre estoy con el móvil en plan Así como de lado, en plan No vaya a ser que me dé O sea que se me caiga el móvil o algo Y la lío Joder Que si coño pero No te lo esperas No te lo esperas ¿Estás riendo? Si, lo mises con algo de realidad virtual No, ya Ahí te caes para atrás y todo Como la gente esa que le pega para atrás Y puñetazos a las televisiones Y de todo Con la realidad virtual Bueno chicos Espero que os haya gustado Nos hemos rido bastante ¿Os ha gustado a vosotros? Si Si Tornando risa El del perro El del perro lanzando por ahí Rematando a gol Estaba bastante guay Eso es Así que nada Ya sabéis Si queréis más Pues sin dejar un like Suscribiros muy Pero que es muy importante Y nada Nos vemos mañana con más Chao Es el plaf tío Vuelvo contito otra ración Cruzamos el charco Sin uso de natación Pa' que se entere toda la nación Del porqué de tus éxitos ¿Qué pasa cuando un español Reacciona lo de México? Viajamos sin billete de avión Lo siento Iberia Y eso que estamos en medio De la pandemia Pero con tus vídeos Nos haces de guía turístico Aprendo desde platos típicos Hasta sus genios futbolísticos Pronto todo pasará Y será verdad el viaje Tu madre va Y tu hermanita Y tu hermanita Y tu hermanita Van de equipaje Mira el horizonte Ves el millón de paisaje Como pa' pedirte Que ahora te relajes Pronto todo pasará Y será verdad el viaje Tu madre va Y tu hermanita 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 Mira el horizonte Ves el millón de paisaje Como pa' pedirte Que ahora te relajes